Nunca, nunca se ha visto un espectáculo tan dantesco en el Parlamento Europeo. Lo de hoy es de fantoche no, lo siguiente. Y ver a Sánchez hacer el ridículo de tal forma en el Parlamento Europeo y que le hayan dado tal cantidad de palos, amigos, hoy estoy más convencido que nunca que la legislatura de Sánchez tiene las paticas muy cortas. ¿Por qué, amigos? Esto ha sido un estupor directamente la Unión Europea por ver el estilo del sátrapa. Es que claro, una cosa es contarlo y otra ver el estilo, el presidente de la Comisión de Turno, de la Comisión Europea, faltando el respeto a los diputados, faltando el respeto, acusándolo, relacionándolo con el nacionalsocialismo. En Alemania están indignados, en Alemania están indignados. Y se ha quitado la careta ante el Parlamento Europeo. Pero claro, hay una señora que se llama von der Leyen, que es una sicaria de Soros y es la que de momento le aguanta a Sánchez. Pero ojo, que von der Leyen está puesta por el Partido Popular Europeo y el Partido Popular Europeo está a Quetrina. Y tendrá que ceder ante lo que se está viendo hoy. Weber ha anunciado al sátrapa una comisión de investigación por la ley de amnistía. Atención, noticia muy importante. Por eso digo que se le acaba el tiempo. Que el gatillazo que ha tenido hoy Sánchez en Europa lo va a pagar muy caro. Y el torpedo que se está lanzando hacia Moncloa directamente va a hacer que salga el sátrapa corriendo de la Moncloa. Ahora va a haber comisión de investigación en el Parlamento Español, que la va a iniciar el señor Fijo. Va a haber comisión de investigación también en el Parlamento Europeo. Atención, que el Partido Popular en el Senado ha pedido también a la comisión de Venecia un informe consultivo en el cual le pregunta si es compatible los criterios de la amnistía. Es compatible con amnistiar o el derecho europeo con amnistiar delitos de terrorismo o delitos de malversación o corrupción. Y ojo, que vemos que se está cerrando el círculo. Sánchez ha salido directamente apabullado. Le preguntaba a Sánchez que él estaba allí porque había un problema, que la ultraderecha estaba creciendo en Europa. Claro, para tapar todas sus mentiras. Saca siempre el espantajo de la ultraderecha. Y le decía que había un partido en España con el cual ha pactado el Partido Popular que quiere ilegalizar partidos políticos. Claro, claro que se tienen que ilegalizar partidos políticos. A los partidos políticos que son golpistas, que protegen asesinos, que llevan en sus listas asesinos. A los partidos políticos que roban, que directamente hacen malversación de fondos. Pues claro, por eso hay una ley de partidos. ¿Y se hizo una ley de partidos? Pues sí, por cierto, una propuesta del señor Zapatero. Pero el señor Weber, amigos, ha acusado a Sánchez de dividir a Europa. Le ha dicho que los conflictos no se solucionan dando coces como ha hecho Sánchez, sino dialogando. Y que lo que tiene que hacer es dialogar con la derecha para hacer un gobierno de consenso. No enfrentarse a todo lo que no sea el marxismo cultural, a todo lo que no sea la basura política de Europa y crear el conflicto por el conflicto. Porque, amigos, España ha estado ausente de todo. La presidencia europea de Sánchez ha sido un espantajo. Y claro, cada día se tambalea más. Sánchez tenía el comodín de Europa. Sánchez pensaba que no nos íbamos a levantar en las calles. Sánchez pensaba que no iba a haber oposición en el Senado ni en el Congreso. Sánchez pensaba que el Consejo General del Poder Judicial ya estaría en su mano al día de hoy. Y, amigos, no solo nos está pasando todo eso, sino que cada día hay más aliados a la causa. Es verdad que hay mucha gente que dice que Europa no va a hacer nada. Von der Leyen no va a hacer nada. Pero, ojo, ojo, que una Europa donde España debe muchísimo dinero a todos los europeos no puede quedar en manos de un sátrapa que la arruine. Porque luego me pueden explicar ustedes cómo devolvemos ese dinero al resto de europeos. Y en Europa ya se están dando cuenta de lo que está pasando aquí, que es un auténtico golpe de Estado. Los diputados alemanes en su hashtag ya hablan de Sánchez golpista, en los hashtags de Twitter. Y esa es la realidad. Y se le acaba el tiempo. El tic-tac a la vez es más intenso. Tic-tac, Sánchez. Se te acaba el tiempo. Y, ojo, que a Sánchez, en esta huida hacia adelante que está haciendo a toda velocidad, no lo hace por, digamos, intentar ya mantenerse en el poder, sino por salvarse. Porque cuando Sánchez, amigos, caiga del poder, cuando Sánchez salga de Moncloa, tendrá que poner sus pies en el banquillo y responder, responder ante muchos delitos o presuntos delitos que está cometiendo. Y sobre todo, ante ese delito de lesa humanidad que es el de traicionar a su país, a su nación y a aquellos que trabajan duro para pagarle el sueldo. Y recuerden, amigos, que no les engañe, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.